Hola pequeños y pequeñas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy les traigo un haul de Aliexpress de cosas de antes del 11 del 11 y cosas que me han ido llegando del 11 del 11. Esta es la primera parte en la que les voy a enseñar ropa, accesorios y bisutería. Los links van a estar en la cajita de información. Los precios a los que yo lo compré les van a salir por la pantalla que no sé si estarán al mismo precio porque ya sabemos todos que Aliexpress suele cambiar los precios de un día para otro entonces yo si quieren conseguir chollos yo les recomiendo que me sigan en mis redes sociales que la tienen por la pantalla y en la cajita de información porque creo que hay cosas que han subido de precio y yo se las he puesto en mis redes sociales y pues yo se los dejo ahí pequeños y pequeñas. Así que nada, no me enrollo más y vamos a empezar. Vale, voy a empezar con los accesorios. Voy a ir poco a poco y les voy a ir dejando las mejores cosas de cada categoría para el final así se mantienen para el resto del vídeo. No me adelantes el vídeo, no me lo adelantes, te me espera. Que también son cosas interesantes. Entonces, lo primero que les voy a enseñar es este choque que es como una liga que tiene una rosa de colgante y es totalmente elástico. Me queda perfecto, no lo tuve que estrechar ni nada que es algo que me suele pasar con los chokers que lo tengo que estrechar porque yo tengo el cuello bastante largo y bastante estrechito y siempre lo tengo que estrechar pero este me queda perfecto, pero se estira con lo cual me parece ideal porque así le puede servir a un montón de gente. No sé, me parece una fantasía que esté así como arrugadito como si fuera claro una liga o así. Los chokers y los anillos es uno de mis puntos débiles en cuanto a bisutería. Siguiendo con collares les voy a enseñar este de aquí que es como, bueno, como no, es un camafeo negro que en el centro tiene un murciélago y luego tiene estos apliques en la parte superior y luego pues en la cadera normal y corriente que yo creo que la voy a cortar porque para mi gusto es bastante larga que quedara así en plan, no sé, me pareció muy muy bonito además que tengo el anillo a juego que esto se los enseñé en el último haul de Dali Express que si les interesa verlo en más detalle y todo eso allí se los enseño y también tienen el link del anillo y ya lo tenía visto el collar y dije es que me parece precioso es que, no sé, tanto el diseño del camafeo como esta parte de aquí arriba me parece precioso. Y el último collar que es el que más ilusión me hace es este de aquí que creo que no lo están viendo pero son Teddy y Wolf grabados me parece la cosa más bonita de este mundo yo pensaba que iba a ser más grande en plan una cosa así lo cual me alegro que no lo sea porque creo que así chiquitito como que es más mono así pequeño que en plan así más grande el vendedor tiene más opciones en el mismo anuncio en plan que lo puedes hacer a color luego también puedes hacer llaveros pero yo lo hice en collar porque en llaveros creo que se iba a estropear antes entonces pues lo hice así esto lo hice yo porque no tengo fotos de ellos todos juntos en plan así juntos porque no son capaces de ponerse en plan así pegados los unos a los otros entonces cogí una foto individual de cada uno que me gustara y en Pixar pues la edité como yo quería que quedara y también hice que las orejas en el centro pues se quedaran unidas para que la argolla pudiera ir en el centro y no por ejemplo aquí en un costado y se quedara como así cambado y es que de verdad estoy súper contenta eso sí como tip yo lo que hice fue luego ponerle un par de filtros para oscurecer sobre todo a Teddy que al ser clarito me daba cosa que a la hora de grabarlo no se fuera a grabar bien entonces lo que hice fue ponerle un par de filtros en los que se oscureciera un poco la imagen y quedó perfecto o sea me encanta así que es verdad que es más caro que por ejemplo este choker o el otro que les acabo de enseñar pero merece muchísimo la pena y por detrás tú podías poner lo que quisieras ya sea el nombre de los peludos o animales sin pelo que estén en su familia pero yo les puse su fecha de nacimiento y de verdad me parece es que de verdad lo tengo todavía guardado en el sobresetito en el que me vienen porque me da una cosica que se me estropee porque de verdad es brutal, brutal en fin, ya voy a dejar mi lado de madre perruna on point y voy a continuar con los anillos que me pillé este de aquí que pone fuck you y me parece súper chulo porque es como un sello de estos así de los matones y tal lo tengo que estrechar porque me queda bastante grande que por cierto tengo en el canal un vídeo de cómo ajustar tus anillos ya sea si te quedan grandes o pequeños tienen el vídeo en el canal por si les interesa de una forma rápida sin gastarse mucho dinero ni nada entonces yo lo tengo que estrechar porque siempre me quedan grandes los anillos porque tengo los dedos bastante finos pero en fin y yo no sé por qué me voy pidiendo anillos la verdad que tenía como 5 o 6 anillos que me molaban pero al final me pillé este ah no es que este no es del 11 del 11 este es antes del 11 del 11 en el 11 del 11 tenían unos cuantos que me gustaban pero al final no los pedí porque yo no sé ustedes pero yo con el tema de estar poniéndome el gel cada 2x3 en las manos pues no me gusta tener anillos porque creo que es como más complicado también son anillos que no son buenos sino que son bisutería entonces tampoco quiero que se me estropee entonces yo me pido anillos pero ahora mismo no me estoy poniendo ninguno excepto para cuando grabo un vídeo porque con el tema gel de las manos me parece súper incómodo y que además se pueden estropear y que no es plan aunque yo le ponga esmalte transparente y todo eso pero no sé que me pareció muy chulo la verdad entonces pues ese y por último creo que sí sí en cuanto a bisutería son estos pendientes que bueno solo tengo puesto uno que me costaron 54 céntimos o sea son dos vale aquí está el otro pero me costaron 54 céntimos yo lo compré y yo decía esto no me va a llegar porque 54 céntimos dos no sé me pareció como muy raro pero al final me llegaron y al final son una fantasía es un pendiente le voy a enseñar el otro porque tiene no sé me parece que que está muy guay lleva una crucecita que ya saben que las crucecitas pues me demoran bastante y a ver vienen tal que así ¿sabes? vienen en plan lo que va en la oreja y por detrás va el cierre con lo cual se hace como una pequeña argollita de la cadena y por delante cuelga un trocito de cadena con una cruz y me parece súper mega hiper bonito además de que no pesan nada son súper livianos no sé me pareció súper mega hiper bonito y por 54 sentimos que me costaron o sea pasando a ropa y complementos les voy a enseñar que me pillé de ropa esta falda de aquí que son de estas que tanto se llevan ahora mismo que tiene unas aberturas en la parte delantera tanto en los laterales aquí lleva otra es una tela como de licra yo sabía la tela que iba a ser porque hay bastante fotos de gente que se la se la ha pillado entonces yo sabía como iba a ser la tela y a ver para lo que me costó me conformo ¿sabes? pues creo que me costó como unos 4 euros entonces oye por 4 euros no está mal yo cuando la vi dije uy esto va a ser muy corto porque yo me pedí la S y al yo ser bastante alta pues siempre me suelo pillar una tela más aunque luego la tengan que estrechar pero me la suelo pillar una tela más por el tema del largo pero no queda bastante bien la verdad queda de cintura alta y luego queda en plan un largo cortito pero que no se te ve absolutamente nada pero la calidad es un poco caca no sé si lo van a apreciar ahí pero aparte de que los cuadros no están simétricos que es algo que me mata aquí hay una costura que se nota muchísimo y aquí no está no sé no sé a ver que para lo que me costó como les digo pues tampoco le voy a pedir algo de de alta costura pero yo lo que voy a hacer es quitarle el elástico porque me queda como aquí en la parte de la cadera como bolsitas entonces le voy a quitar el elástico y voy a estrecharla un poquito todavía no se lo he hecho porque quería enseñarles tal cual como como llevo entonces pues eso había más colores pero yo obviamente me cogí la negra que es negra gris y con con beige o con marroncito y como les digo para lo que me costó pues mira yo me conformo y luego pasando a los complementos me llevo por fin la otra o sea el repuesto de la coleta postiza que llevaba en el último haul de aliexpress que allí la van a poder ver mejor esta es un repuesto porque me daba cosa que la otra se me estropeara entonces como me gustó tanto me pillé un repuesto que no la he sacado de bueno si la saqué una vez pero no la voy a sacar de aquí porque no quiero que se me estropee exactamente igual que la otra que que me pillé entonces si la quieren ver en movimiento y todo eso pues en ese vídeo la pueden ver y además pues se ve en el vídeo si no lo han visto pero para que no se me quede con las ganas de a ver como queda y todo eso les voy a poner una foto por la pantalla de como queda y la verdad yo estoy enamorada de esa coleta en plan de que o sea flipo ojalá mi pelo fuera así o sea es una fantasía súper suave no parece absolutamente nada que sea pelo sintético es no sé es que parece o sea no parece una coleta postiza parece que es tu pelo es de verdad es una maravilla y esta es de 22 pulgadas y yo pues navegando en internet navegando en aliexpress pues me encontré un vendedor que la tenía de 32 pulgadas y pues me la pillé y es esta que llevo puesta que es enorme o sea la otra llega como por aquí y es en plan enorme y que yo no me hallo con tanto pelo pero me encanta me encanta es que ojalá mi pelo fuera así porque me quito esto y soy como Hannah Montana cambio ¿sabes? en plan que mi coleta es una una caquilla no sé ni dónde está pero mi coleta es una caquilla porque mi pelo es como esto nada más y es como una fuente es mi sueño tener este pelo entonces también la calidad es súper buena lo están viendo ahí o sea no parece para nada que sea una coleta postiza a ver como muy exagerada no sé pero al tacto y tal es súper suave no brilla nada encima es que es como no sé me encanta otra forma de ponerse una coleta postiza que yo la averigüe el otro día es como vienen con un clip ponérselo aquí adelante esconden las bueno mira voy a sacarlas y les voy a sacar estas para enseñarles lo que les digo vienen con esto de aquí entonces tú esto esto lo escondes ¿no? esto de aquí lo escondes y te pones la coleta en plan aquí te la ajustas aquí y que el pelo caiga ¿no? y te pones un gorro encima te acomodas tú bien el pelo en plan así y te pones un gorro y ya tienes una peluca tienes un dos por uno coleta postiza y peluca y queda súper bien en plan que eso se vende en aliexpress por si no lo sabían en plan gorritos con extensiones ya cocidas pero yo les dejo el tip porque obviamente la coleta le pasa el mismo aparato que el gorro con las extensiones y al final pues van a utilizar más las extensiones porque el gorro pues solo en verano por el tema del calor y todo eso en fin da igual yo estoy enamorada yo me quiero pegar este pelo yo me lo quiero pegar y es que encima mira te sirve de bufanda en plan tienes frío pues te pones esto así y de verdad me encanta claro yo lo pongo con estas coletas que se queda todo trabado ahí pues normal mira y se me quitó la coleta y se cortó la coleta total ya se me estaba estirando no sé lo veo que yo claro es que mira está enredada no ponerse extensiones de coleta con estas coletas es que creo que este es primero de de barrio de sésamo está saliendo mi pelo está saliendo soltame el pelo solucionado ya la cepillé ya le quité el nudo pensaba que me debía sin coleta y para terminar con esta categoría todos sabemos o por lo menos los que me siguen en instagram o si me siguen desde hace tiempo tengo un problema con las botas y los pantalones sobre todo con las botas bueno no con los dos en verdad para que nos vamos a engañar entonces pues me he pillado dos pares de botas la primera son esta de aquí les voy a enseñar una porque la otra es exactamente igual esta de aquí que son un clon de unas que sacó Sara la temporada pasada que yo las vi en rebajas pero no había mis números y me quedé con las ganas de pillarlas y cuando las vi en aliexpress y creo 16 euros aproximadamente dije perdona click comprar me encantan quedan super mega hiper bien vienen con su cremallera pero también vienen con cordones por si tú quieres que te queden más ancha si tienes el gemelo más ancho o más estrecho y me encantan me encantan me las he puesto un montón de veces me encantan quedan super mega hiper bien vienen con su cremallera pero también vienen con cordones por si tú quieres que te queden más ancha si tienes el gemelo más ancho o más estrecho son una maravilla me las he puesto muchísimo y no se me ha despegado la calidad super mega hiper buena para haber costado 16 euros y estoy super mega hiper encantada y las otras que me pillé son estas de aquí que es lo mismo tienen su cremallera son más bajitas son tipo botín y también tienen su sus cremalleras y luego vienen pues con este detalle de las dos tiras estas no pesan absolutamente nada estas sí que pesan pues un poquito más pero esta es en plan de que no pesa nada la calidad también super bien no se despega no hay nada de pegamento por fuera son super cómodas y creo que también me costaron estas creo que fueron unos 14-15 euros y oye super super mega hiper bien ambas tallas que me pillé son la misma a lo que equivale a un 25 centímetros que yo les recomiendo eso que no se guíen por las tallas sino por los centímetros míranse el pie y a partir de eso miren en la tabla de los vendedores de los anuncios que ahí suelen tener a qué talla corresponden los centímetros entonces yo les recomiendo más que miren por tallas que miren por los centímetros ambos miden 25 centímetros mi pie mide 25,3 aproximadamente y esta pues me quedaba cuando me vino un poco justo pero con el paso de de irme las poniendo y tal pues ya se me hace súper cómoda y como que se ha estirado un poquito y esta me queda un poco grande que le tengo que poner una plantilla entonces yo me arriesgué bastante porque como les digo mi pie mide como 2,3 milímetros más entonces para que vean que este viene grande y este viene justito pero bueno yo estoy súper mega hiper encantada y son unas maravillas es que yo no sé dónde voy a meter tantas botas yo ya no tengo sitio para más botas pero yo quiero más botas porque yo botas 365 días del año como siempre espero que les haya gustado mis redes sociales lo tienen por la pantalla en la cajita de información al igual que los links yo les mando un beso enorme y nos vemos pronto en un próximo vídeo adiós y y